La Mañana Señores, tenemos en la idea telefónica a Carla Morales, pronosticadora de la UNAMED. Tendremos más lluvias, pero ella tiene mejores informaciones. Carla, buenos días, adelante. Sí, muy buenos días para todos ustedes. Sol de la mañana, bueno, vamos a darle las condiciones del tiempo que tenemos para el día de hoy y el resto de la semana. Bueno, la evacuada todavía continúa sobre la posición oriental de Cuba y también un sistema de baja presión al suroeste del país. Es por eso que desde tempranas horas se han observado aguaceros, porque la geografía nacional está bastante, hay mucho contenido de humedad e inestabilidad. Y por eso hay las condiciones favorables para que esta tarde y en horas de la tarde continúen los aguaceros, que van a ser acompañados de tronadas y rafas de viento en casi todo el país. Por eso es que se ve bastante nublado. Y especialmente los sistemas montañosos, el suroeste, la zona fronteriza y también al igual el noreste y el sureste de nuestro país. Entonces va a estar lloviendo durante los próximos días. Así es. El resto de la semana va a seguir lloviendo, porque todavía va a incidir esa evacuada. O sea, va a tener un movimiento casi estacionario. Y por esta razón, la semana entera van a continuar las lluvias. Si nos puedes reiterar las zonas donde se esperan más lluvias, Sibao, Sur, ¿cuáles zonas? Sí, mire, tenemos que los análisis de pronósticos que nosotros analizamos aquí nos están indicando que la región suroeste es lo que están dando los valores más significativos. Y también la zona fronteriza y el sur están dando hasta aproximadamente, hasta 100 milímetros podían generarse en algunos localidades. Por eso es que la Oficina Nacional de Meteorología mantiene alerta meteorológica hacia varias provincias por esa situación. Especialmente se agregó a partir de este momento Barahona, Pedernales, que son las provincias pertenecientes al suroeste. También tenemos a Azua, Peravia y San Cristóbal. Son las zonas que están en alerta en estos momentos. Y posiblemente en el transcurso del día y mañana se van a agregar otras más. Y posiblemente también se va a ascender el nivel de alerta a aviso, porque hay muchas localidades que están siendo afectadas y los otros están muy saturados. Muchas gracias, Carla. Carla Morales, pronosticadora de la UNAMED. Gracias. Buenos días, adelante. Buenos días.